Hoy hemos transferido a la Generalitat Valenciana el 50% del importe del acelerador lineal para el Hospital Provincial de Castellón. Entendíamos que a pesar de que le correspondía pagarlo a la Generalitat, lo más importante era que ningún paciente de Castellón se quedara sin tratamiento. Y por eso la Diputación asumió que si la Generalitat no podía o no quería, el 50% lo podía asumir la Diputación Provincial, haciendo que un hospital que siga siendo referente del tratamiento oncológico en nuestra provincia y los castellonenses puedan tener la tranquilidad de tener el mejor centro con los mejores recursos y con los mejores médicos para tratar.